Eso, perfecto. ¿Y qué de Grigori? Ah, sí, yo empecé a anotar esas plaquitas por todos lados, que locales tienen dirección diferente. Sí, es que creo, y de pronto Isidori, y bueno, si estuviera Juan, me corrigen, eso tiene que ver algo con la parte de pronto catastral y la división inmobiliaria de las construcciones. Pero pues ya nosotros es centrarnos en terreno casi que ajeno. Porque yo creería que le llega un impuesto a cada dirección o no, Dori. Pues no sé, o sea, o debe tener algunos elementos, pues... Sí entiendo tu problema, y yo simplemente, si ahí veo múltiples, pues yo las mapeo, como te mostré, con varios entrances. Está bien, yo como, yo de verdad pensé que mapear establecimientos con entradas, eso es más chévere. Sí, 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 y aquí aprendí eso, aprendimos ese, sí, mapearlo ahí en la entrada y ya, ya se sabe que esa es la entrada, esa es la dirección y eso. De pronto, si el establecimiento no está asociado a una dirección, de pronto, si dejarlo como más metidito es simplemente por visualización. Sí, yo creo. Entonces, si establecimientos no tienen dirección aparte, entonces eso puede hacer un puntico dentro del edificio. Del edificio. Del polígono del edificio. Y el edificio es la entidad que tiene la dirección. Pero si no, entonces, va a mapear como entraditas con su dirección aparte. Eso, de acuerdo, muy, muy de acuerdo con eso, sí. Listo. Doris, tú no, cuéntame. En las últimas semanas, casi, casi, pues, casi, no, no hice nada. Tranquilo, tranquilo. Con el trabajo nuevo no me queda tiempo para nada. ¿Y dónde estás trabajando ahora? En Cumbia. Uy, ¿qué es eso? Esa es la empresa de Barranquilla. Y se considera una de las mejores empresas en Colombia porque acudan a sus empleados, pero muchísimo, muchísimo. ¿Cumbia Empresa? Sí. Se escribe, déjame que te escriba por el chat. ¿Cumbia Software? Ajá. O Cumbia. ¿Desarrollo K-O-O? Sí, K-O, esa. Cumbia. Guau, felicidades, Grigori. Gracias, gracias. Sí, entonces, como es una empresa muy chévere, que ellos, como de verdad, sí, como... Yo trabajo dos semanas y ya me han enviado desde Barranquilla dos detalles. Me enviaron una caja para el té, pues una cajita, así de corte láser, como hecha de madera. Sí, ya. Y diferentes sabores de té, un montón de cosas ahí, una mochilita, un, no sé, ¿cómo se llama eso? Como un blog de notas, pero así de formato grande. Y ayer me enviaron una caja llena de pasteles, como gracias por trabajar con nosotros y todo. Y yo como, uy, caramba. Y me enviaron todo, pues, el primer día me llegó la pantalla, y ellos envían eso desde Barranquilla. Y a mí me sorprende eso, que me enviaron un MacBook, una pantalla, pues, todo, todo, todo para trabajar. Estoy ahorita aprendiendo a manejar Mac, porque para mí es cosa súper diferente. Como en espacio, lo importante, como en espacio. Ah, sí. Cualquier cosa me dices, aquí, bueno, yo más o menos lo manejo. No, eso es de costumbre. Bueno, eso es verdad. Yo, yo no me pierdo, como en Mac, lógicamente no me pierdo, pero me pierdo cuando, ah, pues, estoy acostumbrado a esas teclas, pero aquí es otra cosa. Y a veces lo presionas, y cierres algo, y, ah, pero es la memoria muscular. Sí. Y, por ejemplo, en mi Linux, significa uno, esas teclas, y, pues, yo sufro de esto, que a veces tú cierras el trabajo y lo pierdes, porque lo cierras sin guardar. Y como, ah, de nuevo empezar. Sí, 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 sí. Y yo toda mi vida, como, no toda mi vida, pero un montón de tiempo estoy utilizando el portátil de 17 pulgadas, pues, grande, con el teclado completo y todo. Y aquí me, me dieron Macbook 13. Ah, de los Air, de los chiquitos. Que mis dos manos son más grandes que el teclado. Entonces me toca, y, así, como con esos viditos. Teclado externo te tocó. Me dieron el teclado externo del mismo tamaño. Ah, no. Ay, 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 bueno. Pero bueno, chévere que estés en felicidades. Es muy bueno. Sí, mira, mira. Si alguien está interesado, ellos están ampliando. Y, sí, ustedes piensan que pueden trabajar con ellos. Yo creo que de careers. Ah, ok. Pueden pasar directamente a mi, la hoja de vida. Porque, si van a trabajar con cumbia, y yo paso esa hoja de vida, a mí me van a dar el premio. Ah, ya te entiendo. Uh, buenísimo. Bueno, aquí te veo. Sí, también tienen programas de referidos. Entonces, si yo, yo recomiendo buen trabajador y lo aceptan, a mí me dan el premio por recomendar buen trabajador. Ok. Frontend, React, Python, Luther, Python. Oh, bueno. Bueno, hay que echarle hoja. Es la empresa que trabaja con Europa y con Estados Unidos. Sí, eso estaba viendo acá los clientes, ¿dónde están? Bueno, bien. Super, Grigori. Gracias. Pero ahora, como estoy en, 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 ¿cómo se llama? Onboarding, en, en, en español. Sí, en premio de prueba, digamos así. En la parte inicial. Ajá, sí, no me queda tiempo para nada, porque estoy aprendiendo nuevas cosas y me tardo mucho. No, no importa, no importa. Bien, eso está bien. Ah, imagínate, ¿recuerdas, recuerdas la nota que yo te regañé porque me la cerraste? Sí, la dimagué. Sí, imagínate que yo pasé casi un mes allá, no sé, menos de, menos de, menos de un kilómetro, menos de un kilómetro de esta nota y nunca tuve tiempo para ir a ver la dirección. Y ya estoy en momentá de nuevo y esa nota se queda hasta la próxima. Ok, vale, 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 Grigori, bien. No, no importa. Ah, y me contestaron de, de Constructora Bolívar. Estamos procesando su solicitud, pero nos toma más tiempo de lo necesario, de, de lo normal. Entonces, por favor, espere otros 15 días. Ah, porque sí, los que no se acuerdan, pues, era lo de pedir unas fotos o un mapa para mapearlo bien. Sí, sí, sí. Sí, 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 súper bien eso, ¿no? Eh, yo les cuento un caso similar de aquí en Bogotá, que la, que, que hay un restaurante que se llama Wok. Eh, y yo fui a hacer el domicilio y me encontré con nuestros mapas, cuando en el mapa vi que no estaba el, el Contributors. Y, pues, yo les escribí y todo, y me respondieron como, no, Andrés, tranquilo. Sí, aquí, precisamente. Que ya le pusieron el Contributors en Wok. Ah, pues, súper bien eso. O sea, les escribí y les escribí. Ah, y ellos no, no publicaron ahí que... No tenía esto. No tenía esta parte, que es la parte legal para usar nuestros mapas. Y lo escribí, pero ya me respondieron, solo que no he revisado la página de ellos. Está como caída. Bueno, en fin. Eh, la tengo que revisar. Si efectivamente está funcionando. Ah, bueno, ya cargó. Eh, domicilios, Wok domicilios. Ah, cobertura. Creo que era una de estas páginas. Consulta en menú. Y, bueno, pues, sí sirvió a ver... Ajá. A verles escrito. Es una empresa realmente muy responsable con... Con todo. Pedir a domicilio. Sí. Ah, ya vemos. Ya vemos dónde vives. Sí, ya viste ahí. No, no vivimos muy lejos. Pero no, recuerdo en restaurante, entonces. Ah, sí. Ah, miren. Ya apareció esto. Esto era lo que yo estaba diciendo. Ajá, sí, sí, sí. Eh, no, un poquito ahí... Comieron, se comieron el contribu... Pero bueno, al menos dice OpenStreetMap. Sí, se ve un poco fijito ese mapa. Está raro, pero bueno. Bueno. No sé si alguien quiere preguntarnos algo, comentarnos algo, o les muestro lo de Tami. Doris. Pues si quieres muestranos lo de Tami y después yo sigo con mis inquietudes. Listo, dale. Entonces, deshagamos esto. Estas fueron las cosas que hice con... Con Grigori, con un edificio falso. Listo. Entonces, ah, te comentaba Doris que sí, efectivamente... Ah, lo que tú nos preguntaste. Esta es de una vía, pero aquí se ve que estás de doble vía. Así es, este tramito hay que mapearlo. Eso es lo que nos dice Eric. Sí, y aquí vuelve a ser de doble vía. Aquí se ve que se abre. Digamos, porque no han construido el puente. Eso es muy probablemente que esta parte no tiene el puente para atravesarlo en doble vía. Y por eso está... Y mira que aquí sí se abre y como tal. Eso es lo que Eric está diciendo. Como yo veo que esto se abre, se corre, pero no está mapeado, pues... Muy probablemente es esas cosas. Pero lo que te dice Rafael es que uno empieza a ver cosas. Y mira, por ejemplo, acá hay otras calles que no están mapeadas, como este trayecto. Bueno, que se parece que si fuera como a pie. Y eso que parece tan inofensivo como esa notica de Eric, se convierte en una tarea. Mira, estas calles no están mapeadas y uno empieza a mapear y mapear y mapear y se vuelve una tarea re larga. Pero es divertida porque uno arregla sus lugares. Sí. Pero bueno, vamos a Tame. Quiero buscar una zona cercana. Entonces, Tame, ya me escuchan ahí ustedes bien. Sí, me escuchan bien y todo, ¿cierto? Bueno. Entonces, aquí ya vemos que está como alineado. El cuento es que antes no estaba así. Déjenme ver si hay otro. Otra cabecera municipal cerca a Tame. Ato Corozal. Ato Corozal y más del culo, creo que también. Bueno, veamos primero Ato Corozal porque muy probablemente va a ser la misma imagen satelital. Esta no tiene... No, esta sí estaba corregida. ¿Cuál otra? Paz de Ariporo. Ariporo. No, esta también estaba alineada. Ahora todas están alineadas. Sí. Ato Corozal, Tame. Trinidad. Portul. Portul, veámonos de qué es esto. Arauca. Digamos que esta está un poquitico, un poquitico. Si ven que todas las líneas que Tame sí se notaba mucho. Que la línea morada, todas están arriba de la calle. ¿Sí ves? O sea, ahí se ve, es que la de Tame sí era mucho más evidente. Pero aquí se ve que todas están arriba. Pues a uno le tocaría como ajustarla un poquito. Entonces, yo lo que hice es que a la de Bing le doy clic derecho acá y le digo Un Offset. Y yo ya puedo mover la imagen satelital. Y lo que hago es ajustarla para que la línea morada me tape las calles. Listo. Pues ahí veo que este es el offset. ¿Cómo es que se llamaba esta persona, Doris? Portul. Portul. Pues le digo Portul. Y ya aquí quitemos los datos de OpenStreetMap. Ahí vemos que la imagen satelital está alineada a Strava. Al menos las líneas moradas están tapando más o menos las calles. Si yo quito el offset, mira que aquí no estaba tapando las calles. Bien, aquí yo veo como más del lado de arriba que el lado de abajo. Mira, acá veo más del lado. Pues por eso es que yo me doy cuenta que no está... Esta, por ejemplo, esta que si ya empieza a ser amarilla, las más importantes son las líneas amarillas, naranjas y las blancas, obviamente, que son las de más trayectos. Pues ahí, cuando yo le activo el offset, que es aquí, ya me lo tapa. Y, claro, pues ya todo OpenStreetMap se me quedó corrido, porque no está bien alineado. Entonces, lo que podemos hacer es que yo selecciono todo. Y ya lo ajusto. Quito Strava. Y lo ajusto a la mitad de las calles. Obviamente me va a decir que estoy moviendo muchos objetos y los muevo. Y ya, ese es el ajuste de todo un municipio. Si ves que ahora sí quedó la calle en la mitad de la imagen satelital, pero es que la imagen satelital estaba desalineada. Y ahí ya lo subiría. Yo no lo quiero hacer ahorita, pues, porque lo hice como muy a la ligera. O bueno, pues... No, pues, hagámoslo. Revisémoslo. André, ¿y ese offset queda grabado en el servidor como tal? O sea, si yo después... No. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Entonces. Bueno, grabemos esto. Espérame. Que yo sigo sin que me guste. Espérame. Es que yo creo que esta la deberíamos subir. Venga. Quitemos. Hacia arriba. ¿Qué tal ven esto? Yo lo veo como que toca bajar un poquito. Subir la imagen satelital. Mírenla. Por acá se ve como... Se tocaría subirla un poquitico, ¿no? El offset. Solo que el offset... Tocaría así. ¿Qué opinan ahí? Sí. Yo con el izquierdo muevo todo y con el derecho muevo la imagen satelital. Entonces, FOTUL, ¿cierto? FOTUL 2. Ahí la ERE, la ERE, la ERE. ¿Escribí mal? Bueno, es interno. Ese sí es. Ah, bueno. FOTUL. Ah, ok, ok. Pero ese es interno. Y entonces, ahora sí, como está alineada bien, estamos de acuerdo. Va a quitar STRABA. Y... Espírate un momento, André. Disculpa. En la parte de la... De la redoma arriba del STRABA. El círculo, creo que está... No sé si me tradicionó la vista ahí. Con la que es un momento. ¿No quita más abajito? Debería ir como que... Ah, espera, espera. Un poco más arriba, ¿no? Espérame, 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 espérame. ¿Esta, cierto? Sí. Ah, ya te entiendo. Sí, porque... Sí, eso está bien. Por eso, no lo quería hacer tan de una, pero listo. Hagámoslo completo. New offset. ¿Sí? Es que este no se puede modificar, es lo fastidioso. Tú irías así. Sí. Que esté como amarillito, quede en la mitad. Quede en todo el centro, exacto. Ah, sí. Entonces, por TUL. Por TUL 3. Y ya tenemos la satelital alineada a Strava. Y ya con varios ojos es aún mejor. Y ahora sí vamos a ajustar OpenStreetMap a esto. Pues, quitemos la hada a Strava. Tengo todos los nodos seleccionados y yo lo que hago es moverla, digamos, ahí. Y le echamos un ojo a todo. Digamos que puede que no ajuste bien por cosas históricas o fotos satelitales viejas, no sé estos datos, pero más o menos me parece que está bien. No sé ustedes qué opinen. Sí, se ve mejor que antes. Antes sí estaba desalineado. ¿Cierto? Ya, entonces. Ahora sí, subimos todo esto. Por TUL. Alineado. Ah, Strava. Este es solo BIN a BIN gestrado. Y listo. Y entonces tenemos ese offset que tenemos en esta zona. Y hay un plugin. ¿Cuál es el plugin? Creo que está acá. No, ¿dónde estaba? Este, getImageryOffset y storeImageryOffset. Entonces, si yo le doy un getImageryOffset, pues, este no es muy usado en Colombia. Pero le dicen no data for this region. Pero si yo aquí le doy store, pues, ya voy a guardar ese que estoy. Entonces, yo le doy un getImageryOffset. Entonces, como usted está registrando un desplazamiento en el imagery, otros usuarios en esta área serán capaces de usar esto para el mapeo. Esté seguro de que sea tan preciso como sea posible y describa una región en este offset si se aplica esto también. Entonces, alineación para por TUL. Por TUL, ¿qué departamento es, Doris? Arauca. Por TUL, Arauca. Y listo. Y ustedes ya deben poder ver si se van a ForTUL. Ya deben poderlo... Ah, bueno, pero es que no tienen el imagery aquí. No tienen este plugin. Si ven que me aparece, creado por Angoka. O sea, yo... Esta fecha y ya lo ven acá. ¿Ese plugin lo creíste tú? No, no, no. Este plugin ya les muestro cómo lo instalan. Veámoslo. ¿Qué tienes acá? Instalen. Creo el offset. Por eso está indicando que Angoka. Sí, sí, sí. El Angoka es por el que creé el offset, más no el plugin. Este es el plugin. Y ya. Ahí está la base de datos de offsets en el mundo. Muchos son de Rusia. Creo que este es un plugin ruso. Estuve leyendo. Sí. Parece. Y bueno, eso nos sirve para compartir esos offsets que uno a veces trabaja sobre una imagen satelital de Bing, pero pues no corresponde. Eso es lo que les quería mostrar, esa partecita. Sí, porque fíjate que, volviendo a la parte de Estrada, hay muchas vías que están mapeando. ¿De dónde, perdón? De Estrada. Ah. De las de Eric. Ajá, de las de Eric. Hay muchas vías que no están alineadas en el mapa. Entonces, claro, cuando tú haces el trazado, tú trazas por el Estrada. Sí. Y la vía queda, digamos, a un lado, por decirlo así, en una carretera. Entonces, yo, bueno, me imagino que habrá que hacerle esto a todas esas vías para ir arreglando. O sea, grabando el offset en el servidor, de manera que si viene otra persona a mapear, la imagen esté, digamos, alineada, pues. Sí, 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 mis alineados, ¿qué? Ehm. ¿También, mis emolos? Ah, ¿qué pasó, qué pasó? Mis Aline. Mis Aline Road. Esta es una de las de Eric. Mi computador va como a colapsar. Tengo mil cosas abiertas, pero bueno, intentemos. Veamos a ver si esta es de las que dice Rafa que está desalineada. Y yo siempre tengo problemas de internet. Tengo durante la semana internet perfecto, pero con ustedes me salen todos los problemas. Estas reuniones me quedo mal delante de ustedes. Y ahí está como lento. Voy a quitar el compartido mío porque creo que está más lento el compartido de lo que les estoy mostrando. ¿Listo? Voy a volver a compartir toda la pantalla. Permitir. Y ya abrí Strava. Uy, no, pero es que esta sí, esta imagen no hay nada que hacer. La que tengo, la que descargué. No. No, el ejemplo que tengo no es esa. Baje una de estas, pero no. Esta es que está mal mapeada. Y punto. Les pregunto, los que han manejado, es que Erick escribió algo en el chat. Ay, quiero que me expliques esto de los drenajes, Doris, pero Erick compartió una cosa de una imagen de Sentinel. ¿Ustedes han manejado eso con Sentinel? Yo no. Pues Sentinel. Sentinel 2A es una imagen multiespectral que tiene una resolución espacial de 10 metros. Y digamos que entre las imágenes gratuitas que tiene uno disponible, pues esta es la que mejor resolución espacial da. Pero a mí me parece que B... Pero eso de Sentinel, pues cómo se usa, cómo se analiza, porque él decía, como la vía está en tal material, yo no entendí eso. Ah, bueno, entonces la imagen ahí está en un falso color. ¿Qué quiere decir? Cada cuerpo o cada elemento en la Tierra tiene una firma espectral, como si fuera su huella digital. Entonces, hay estudios donde han avanzado en esa parte y conocen que una hoja, digamos, de tal tipo de cultivo, si tiene cierta tonalidad, da una firma espectral, una reflectancia donde un pico, digamos, ese valor de reflectancia es más alto cuando tiene menos concentraciones o más concentraciones de nitrógeno. Entonces, así han podido monitorear la parte de los cultivos. En las vías, entonces, ellos identifican también por la tonalidad y la firma espectral de la vía, saber en qué tipo de material está. Entonces, si dan una tonalidad más como en marrón, entonces es una, digamos, son vías que no están pavimentadas, porque pues se nota una tonalidad como los sedimentos. Cuando me imagino que ahí, digamos, ya está pavimentada y si es con cemento, pues me imagino que la reflectancia ahí es más alta. Digamos que yo en materiales de construcción no sé nada, pero por coberturas vegetales así monitoreamos. O monitoreamos el agua, identificamos aguas contaminadas o agua con altas concentraciones de sólido suspendido, porque el nivel de reflectancia en el rango del espectro, en los 300, 400, hay un pico. O en el infrarrojo cercano, hay un pico de reflectancia, entonces digo, esta agua tiene altas concentraciones de sedimentos. También monitorean la parte de cianobacteria, es decir, como de esa lama verde que a veces vemos en los lagos. De pronto acá en Colombia no tanto, pero en Europa sí hacen mucho seguimiento a esos cuerpos de agua, porque puedo identificar cianobacterias en el agua y determinar, pues para poderla determinar con imágenes satélites le debe haber una alta concentración. Entonces, por esas imágenes, porque son multiespectrales. Yo me imagino que él se basa en eso, en esa firma espectral, en la tonalidad de la vía, es decir, ah, bueno, es una vía pavimentada, porque la reflectancia ahí se está dando en este rango del espectro. Y debemos de tener en cuenta que, digamos que uno en imágenes satelitales trabaja con falsos colores y verdaderos colores, es decir, que en realidad se esté visualizando la reflectancia en el espectro que corresponde. Acá estamos viendo que están trabajando con un falso color, porque observamos que la reflectancia en las tonalidades que digamos que se da en el verde se está visualizando en color rojo. ¡Ah! Yo no sé si nos explotaste o nos enredaste más. Por ejemplo, en este es un color natural, es el verdadero color. Acá ya son imágenes de vegetal. Este primero. El natural color es el de verdad. Sí, entonces, mira que nosotros observamos que la cobertura vegetal está en tonos verdes. Pero cuando yo ya lo trabajo en falso color, lo que quiere decir es que me está mostrando visible los valores de reflectancia en el infrarrojo cercano, que nosotros a simple vista no lo podríamos observar en el color rojo, ¿sí? En el infrarrojo. Y ese ya es aníndice. Este ya fue una imagen procesada en donde obtuvieron las áreas donde trabajaron con, digamos, el índice de vegetación. Ok. Es como la vista de Nicoleta Depredador, que cambia la... Sí, vamos a ver que lo que hacen los programas con la parte de imágenes satelitales es poder visualizar en el rango del visible, digamos, de los colores del visible, rangos del espectro electromagnético que nosotros visualmente no podemos observar. Entonces, en ese rango del infrarrojo cercano es donde ellos determinan si una planta o una cobertura vegetal tiene problemas de estrés hídrico, tiene problemas de nutrientes. Los que son forestales... Ya el que se quiera, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar es para detectar sedimentos en el agua, o cambios de temperatura, que son los parámetros que, pues, más viables a hacerle seguimiento con imágenes satelitales. Lo que pasa es que las gratuitas... Excel no es mucho, pero es lo que tenemos... ...de forma gratuita, ¿no? Porque ya hay imágenes satelitales de mejor resolución espaciales que hay que pagar. Y también, digamos... No, no los va a confundir. Pues tenemos imágenes satelitales hiperespectrales, imágenes multiespectrales e imágenes radar. El problema de las imágenes multiespectrales y hiperespectrales es que tenemos problemas de nubosidad. Ahí el compañero Eri trabajó, digamos, o encontró una parte donde no hay problema de nubosidad y puede rápidamente detectar los caminos. Ok. Pero entonces, Doris, ya tú conociendo esto bien y todo, y supongo que uno puede mapear a partir de esto, ¿hay algún interés de... O en qué tipo de cosas podríamos usar imágenes espectrales, bueno, multiespectrales, o estas imágenes satelitales de Sentinel para OpenStreetMap, para cosas de pronto muy grandes? ¿Y qué tipo de cosas podríamos usar imágenes espectrales? Ahí lo que... Pues es que igual nosotros nos estamos basando en imágenes multiespectrales para guiarnos, como es Big y es Máser. Lo que pasa es que yo no sé las características, no me he puesto cuidadosamente. Mira qué características tiene estas imágenes espaciales, ¿no? Característica tanto espacial radiométrica, temporal, tiene Big y veo que, pues, dependiendo de la zona, ahí nos sueltan unas imágenes satelitales como más actualizadas en otras zonas menos actualizadas. En OpenStreet, entonces me imagino que es un contrato ahí con la empresa que está facilitando la imagen. Lo que pasa es que él utiliza este geovisor, este geoportal, porque le permite trabajar, digamos, tiene conocimiento sobre las firmas espectrales, tiene conocimiento sobre reflectancia. Entonces, en OpenStreetMap yo trabajo desde el natural color. En cambio, él, que ya conoce un poco sobre eso, dice yo puedo, con una imagen en falso color, determinar el material de la vida. Eso es lo que quería comentar, que Eric, después de toda la explicación que no hizo Dori, porque yo también abrí la, al principio cuando Eric puso el link, yo ni idea que era eso. Pero con lo que explicó Dori, que es como que un contraste, lo que está diciendo Eric ahí en Telera, es que para determinar hasta dónde la vía está, como que asfaltada, y a dónde empieza, fíjate que hice el pavimentado, pues hasta dónde, con la imagen del contraste, tú puedes determinar, aquí la vía llega, el pavimentado hasta acá, y a partir de este momento hacia allá es camino de tierra, por ponerlo de esa manera. Uy, que es duro, o sea, él nos está diciendo, hasta aquí póngale de algún tipo, y aquí otro tipo, o el Surface al menos cambiando. Exactamente. Guau, 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 guau. Eso, bueno, eso ya nos explica más las cosas que Eric nos está diciendo, porque uno queda en China. Yo les quería ahí mostrar, y yo alguna vez intenté usar una... foto de esas, pero me fue imposible, porque el embalse del Quimbo, eso es por ahí en Neiva, cuando volvió en Ciudad de San Agustín, la antigua vía pasada por aquí, por donde estoy mostrando el... ¡Ay, no, ustedes no me están viendo! ¿Cierto que no me están viendo? Estoy viendo que tiene cierto que se inscribí. Quedó congelado. Quedó congelado, sí. Bueno, a ver, otra vez... Eh... Tenemos cosas a ver, que... Eh... Otra vez voy a compartir... Bueno, les estaba comentando, de todas formas, que cuando fui a San Agustín, pues yo me fui con mis mapitas cuando yo... Venga, pero por aquí deberíamos estar pasando por un pueblo, y yo... Y como así, esta represa no está en el mapa, y pues yo intenté... Oiga, ¿qué es esto? Pues lo intenté mapear, y la zona no tenía fotos satelital. Pues voy a bajar la de esta. Eh... Es que me intenté bajar una foto satelital. Ah, bueno, es que ahorita sí se ve. Eh... Antes no se veía, y no sé si era... Sí, parte de esta calle... Una parte de la vía era... Por donde estaba inundado, obviamente. Y... Pues quise mapearlo al principio, pero... Subir una de esas imágenes satelitales de Sentinel, eso es imposible en JOSM, porque son de 700 megas, 1 giga, y eso... Al menos no pude configurarlo. Yo no sé por qué el Java, el computador daba, pero yo no sé cómo se configuraba, y eso se ponía hiper lento y medio. Le di una forma a esto, a esta silueta. Y... Pues sería interesante como mapear, pues, cosas así grandes como... Eh... Que cambian con una imagen... Sentinel, ¿pasa cada cuánto, Doris? ¿Como cada 7 días? Eh... Cada 10 días. Pero... Hay zonas donde está Sentinel-2A y Sentinel-2B. Eh... A nivel mundial, y entonces, digamos, el... La parte temporal se puede recortar a 5 días. Creo que Colombia, muchas de las zonas, es 10 días. Hasta cada día. Ok. Ok. ¿Por qué lanzamos a 16? El cuento es que yo... Yo intenté traerlo, porque claro, la foto en ese momento, la foto satelital, no daba. Y... Y la quise alinear, pero no, eso era un cuento. Mira. Yo alguna vez lo intenté, no, pero mira, esto fue hace un año que la etiquetaron. Bueno. Digamos que esas cosas que... Otra vez se me cayó el compartido. Eh... Por ejemplo, ante un desastre, podríamos usar una imagen de Sentinel, por ejemplo, una inundación. Ajá. Porque uno, ah, la inundación pasó, listo. Eh... Eh... Y cojo la de Sentinel y le alineo, eh... Tomo dónde se inundó y qué daño y todo eso. No sé. Sí, puede ser que previamente ya se haga la combinación de bandas. ¿Bandas? Para que se visualicen. ¿En falta de tiempo? ¿En falta de tiempo? ¿En falta de tiempo? Escucho mi eco. Escucho mi eco. Ah, ¿escuchas mi eco? ¿El eco no? ¿Sí? Abro y me escucho, ¿no? Sí, escuchamos lo que... Escuchamos tus parlantes en tu micrófono. Listo, ya ahora. Ya ahora, ya ahora, ya ahora. Horrible el eco. Ya, qué pena. Listo, ya. Ya, 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 ya. Bueno. Y les quería mostrar la última cosita. Bueno, yo siempre tengo que... Me gusta traerles cositas. Una, que fue lo de los ríos, que la vez pasada... Eh... Ustedes me dijeron, no, es que eso está mal. Está mal lo de los ríos, cuando yo les hablé algo de la guía de Colombia. Y no sé si vieron que yo compartí algo en el canal de Colombia. Que, bueno, ya vamos a corregir los ríos. E inclusive, creé un... 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 ¿Qué? Un desafío. Aquí en MapRulet. Para corregir los nombres de los ríos. Entonces, Rafael, creo que me apoyó en unas cosas, ¿cierto? Estuvo ahí trabajando. Pero hay muchas... Eh... Claro, yo lo hice de la forma... Como mecánica, pues. O sea, haciendo desafío por desafío. Y ahorita tengo como 300.000 errores en... En el... En el cuadro. Sí, porque hay mucha... No sé. O sea, primera vez que hago algo referente a los ríos. Y como que hay muchos ríos que dicen... Este río está como muy pegado. Creo que tú lo estabas comentando el otro día. Tiene una curvatura que no adhería. Entonces, claro, como yo intervine en esa... Cambiarle el nombre. Pues... Como el río tiene un error. Entonces, me... El cuadro. Hay que... Hay que revisarlo. En ese caso. Sí. A mí... Digamos que yo hice una parte con... Con las quebradas. Ya se hizo todas las quebradas en Colombia. Ya las esas. Pero no ha pasado el Cuba. Pero me van a... A castigar. Pero bueno. Para eso estamos. Para mejorar el mapa de Colombia. Pero les quería mostrar... Una cosa. Pues ya inclusive... En el canal de YouTube yo lo subí. En el canal nuestro. ¿Se fue Andrés o me fui yo? Sí. Andrés. Parece que Andrés se desconectó. No, yo... ¿Escuchan? Ahora sí. Muy bien. Te cortaron. Miércoles. Un segundo. Ay, muchachos. No. Tengo un problema. Los tengo que dejar. Un segundo. Bueno. Ya vuelvo un segundo. Sigan, por favor. Mientras tanto me pueden compartir el link del YouTube que yo no lo he podido ingresar. MapTime Bogotá, creo que se llama el canal de Andrés. Sí. MapTime. MapTime Bogotá, ahí están los... De hecho, ya debería estar el... Debería estar el... El video de... Hicimos con Leonardo. La vez de que había desaparecido y apareció y los... Y Andrés lo suyo. Ah, bueno, qué bien. Yo también trabajé un poquito con algunos drenajes de aquí de Tame, aprovechando que estoy. Y pues vi que había unos marcados y que están sin nombre. Entonces aproveché para darle nombre y revisar la capa que tiene disponible el IGAS sobre drenaje. Pero siempre, digamos, quien digitalizó... Yo no sé si ellos hicieron... Yo no creo que ellos se hayan digitalizado. Yo creo que esos drenajes fueron extraídos de un modelo digital de elevación. Entonces tengo ganas de descargar un DEM y extraer los drenajes y compararlos. No sé si ustedes ya revisaron la capa de drenaje. Porque siempre veo muchos como la delimitación de la... De los drenajes no es con mucha curvatura. Digamos que veo que hay unas curvas muy pronunciadas. La imagen satelital que tenemos, pues tampoco hay drenajes muy angostos como caños que no permiten visualizarse muy bien. ¿Cuál es su recorrido? Pues se guía uno con la ronda protectora de ese cuerpo de agua, pero... Pero a veces hay como un enlace de drenajes que te han perdido. Y quería que... Pero cuando te refieres a drenaje es que es como un río o algo así. Ríos, sí. Ríos, caños, quebradas, todo. Ah, porque drenaje para mí es como donde el agua de lluvia se va por el drenaje de la calle. Eso es lo que... Ah, ya, no. Para mí es lo que tengo en la ducha. El drenaje. No, por eso la capa la llaman drenajes. Todos los drenajes de un... Ah, bueno. Yo me imagino el mapa de cada ducha del país. No, drenajes sencillos, digamos, y drenajes gruesos en los ríos principales. Muchachos, me tengo que ir. Tengo que hacer una cosa. Y si quieren les muestro lo de los ríos la próxima vez. ¿Y utilizaste la capa de drenajes o no? No, no la pude usar. ¿Cómo abro eso en JOS? ¿Quién sabe? ¿Se acuerda cuando la abrimos con Leonardo? Con el plugin creo que se abre. El plugin Open Data. Desde que tengo el plugin Open Data, ya le da a abrir y ya. Yo voy a hacer la prueba, voy a ver. Yo traté, me parece que hubo una que se dice la de Vías. No sé, Rafael, yo no creo que la haya abierto porque Vías... Vi que generaba problemas, uno lo exportaba con todos los atributos. Pero drenajes sí procuré quitarle los atributos y dejarle solo el atributo name, el nombre del drenaje. Para que... Que es el que nos necesitamos. Listo. Ah, sí, no tenía el plugin, confirmo. Bueno, voy a echarle ojo a tus datos. Y más bien yo les muestro cómo hacer esos cambios masivos con JOS. Ah, bueno. Listo. Bueno, pues solo ustedes tienen que dejar. No sé si ustedes quieren seguir, como quieran. No, yo creo que mejor hasta la próxima. Sí, hasta el sábado. Listo, Rafa y Doris. Listo. Y Castillo también. Y Castillo no, pero ya no está. Ah, sí, ya se fue. Decirle que entre por audio. Él ha mapeado mucho en Cali. ¿Sí? Sí, muchísimo. Toca ir a Cali entonces a mapear. Que la primera reunión presencial sea en Cali, después en Yopal, después en Cúcuta, después ¿dónde? Ah, Cúcuta, muy caliente. La hacemos en Chinacota. No, pues te imagines, Chinacota, claro. Ah, bueno, chicos, que estén muy bien, entonces. Bueno, chao. Chao, gracias. Nos vemos el próximo sábado, entonces. Nos vemos entonces. Buen fin de semana. Chao, chao. Igual. Chao.